Música Jueves de la onceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados No los emiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan Ustedes pues oren así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Si ustedes perdonan las faltas a los hombres También a ustedes los perdonará el Padre Celestial Pero si ustedes no perdonan a los hombres Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús enseña a sus discípulos a orar Primero que no sea una oración con muchas palabras Porque Dios ya conoce lo que le vamos a decir La palabrería en la oración indica falta de fe No se critica simplemente la inútil repetición de las fórmulas de oración Sino la instrumentalización de Dios Que queda reducido a un poder que se doblega a los propios deseos del ser humano A fuerza de repetir en modo exasperante unas fórmulas precisas Y a que Dios no se le puede instrumentalizar El Padre sabe lo que necesita el que ora Jesús primero nos enseña a pedir las cosas del Padre Y después las necesidades de la comunidad Padre nuestro que estás en el cielo Empieza diciendo Acuérdamos como un Padre Que le hablemos con gran confianza y amor Decirle a Bá Esto supone el compromiso de portarse como hijos Y no privar a las personas de su libertad Su dignidad, su felicidad Reconocerlo como fuente de vida y de amor Que estás en el cielo indica la trascendencia y la invisibilidad de Dios Santificado sea tu nombre No en el sentido de que Dios pueda ser santificado por nuestras oraciones Sino en el sentido de que pedimos a Dios Que su nombre sea santificado en nosotros Y si fuimos santificados en el bautismo Perseveremos en esta santificación Todos los días podemos dilinquir y por eso necesitamos ser purificados Venga a tu reino Que el reino de Dios que Cristo nos ganó con su sangre y su pasión Venga a nosotros Que hagamos presente este reino en el mundo Que seamos fieles al mensaje de las bienventuranzas Por lo que se va creando la nueva sociedad Hágase tu voluntad Que se realice en la tierra la voluntad que el Señor ha decidido en el cielo La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó La humildad en la conducta La firmeza en la fe La rectitud en las acciones La misericordia en las obras Luego pasa a nuestras necesidades Dice Danos hoy nuestro pan de cada día La palabra pan es el alimento El pan cotidiano Pero también es el pan de su palabra Y a Cristo mismo Él es el pan bajado del cielo Tres alimentos Y que se nos dé cada día Que no nos veamos privados por alguna falta grave Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Confesemos nuestros pecados Pidamos perdón Pero también que perdonemos a los que nos ofenden Pues es imposible alcanzar el perdón que pedimos Si nosotros no actuamos de modo semejante Con los que nos han ofendido No nos dejes caer en la detentación No se trata de una tentación determinada Sino desviarnos del camino de Jesús No usarle sus dones para propio beneficio Y líbranos del mal El malo, el malo es el diablo Que nos tienta a separarnos del Señor Que el Señor no permite que la comunidad ceda a sus halagos Las cuatro peticiones muestran Como deben ser transformadas las estructuras De la comunidad para que todos los hijos e hijas de Dios Vivan como hermanos Pecemos el Padre nuestro con lentitud Pensemos en sus palabras En la oración de los que son hijos de Dios En ella contiene los motivos y los valores Que andemos movilizar nuestro comportamiento Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones